Claro, y como uno chileno también. Cualquier día es bueno para tomar. A mí me gusta la chelada. ¿Cuál es una para echarle limón? ¿O no existe la cerveza para echarle limón? Sí, la Budweiser, la Corolla... No, esta no. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Beer Comedy aquí en La Bota Cervecera con la producción audiovisual de Región Cervecera que nos acompaña hoy día y todos los anteriores. Yo quiero presentar inmediatamente a la invitada del día de hoy, por favor, un fuertísimo aplauso para Chiqui Aguayo que nos acompaña en esta segunda temporada. Ah, segunda temporada. Segunda temporada, Chiqui. Tú preguntabas si esto era siempre así. No, partimos muy pobres y esto ha ido creciendo a este nivel de producción. Los felicito, está muy bonito todo. Vamos a tomar. A lo que vinimos, a lo que vinimos. Abramos al tiro, el auspiciador que nos acompaña el día de hoy. Cervecero de garage directamente de Los Lagos, por favor, Chiqui, ahí puedes revisar. Se ve bonito. Se ve bonito, ¿no? Se ve bonito. Hay que ver ahora si sabe bonito, si tiene buen sabor. Vamos a partir inmediatamente con una Ambar Maki. ¿Y dónde dice qué tipo de cerveza? Eso voy a preguntar. Mira aquí, a lo al ladito. Ah, ya. Y tenemos, por supuesto, al maestro cervecero en vivo e indirecto. Maestro, esta que dice tiene 8,5. 8,5 grados. Se subió. ¿Pero cuál es lo normal que tienen? Lo normal de la cerveza es entre 4,5 a 5,5. Ah, tiene como casi el doble. Esa es una cerveza un poco más elevada. Ah, tiene como un whisky. Sí, vamos a llegar a esa, ¿eh? Oye, pero esta venía como... Quizás la movieron acá. Algo le hicieron acá, ¿eh? Algo le echaron. Algo le echaron. West Coast. West Coast IPA. Y vamos a partir con la Ambar Maki. ¿Está como rubia? Sí, es una cerveza rubia, pero mucho más lupulada. Lupulada, lupulada. Partamos con la Amber Maki. Sí. Brevemente. ¿Lo hizo bien? Sí, sí. ¿Se toma con espuma? Sí. ¿O lo hizo pésimo? No, no, lo hizo bien. O sea, medio bien. Es con espuma, no es tanta. El servicio está muy bien. Está muy bueno. ¿Sí? Sí, la cantidad de espuma. Ah, ¿qué viste? Se toma con espuma. Yo también he escuchado eso, que se tomaba con espuma. Sí, sí. Hay que sacarle un poco de CO2 para que no te hinche tanto. Por favor. Ah, para que no hinche. A ver. Por favor, al seco. La primera cerveza se toma el seco. No, hombre. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Está buena, ¿no? ¿De qué está? Esa es una Amber Mackey. Es una cerveza base. Es una Strong Bitter inglesa. Pero le agregamos Mackey durante el proceso. Entonces, el Mackey se acomodó muy bien durante el proceso. Y le da una cosita como dulce, rica. Me gusta. Sí, al igual que estoy probando otra, pero quiero compartir el paladar. Es que tiene como un leve dulzor que me gusta. Está rica. Como un postre. No, porque a mí, en particular, yo sé que hay gente que no me gusta que sean tan amargas. ¿Cachai? Como que igual esta sería una cerveza que me gustaría. Quizás vamos a llegar a alguna amarga, pero vamos a ver qué tan amarga. Vamos a descubrirlo en el camino. ¿Habéis probado? Esta aprobada. ¿Esta está aprobada? Aprobada, sí. ¿Habéis probado Chera Valdiviana allá? Eh... Aquí, por la bota, había tomado un poquito de verdad. Pero no otras. No otras. No, no, no. No, porque... Mira, voy a contar la verdad. La verdad, por favor. A mí, hace un tiempo atrás, pero mucho antes, que como que empezara más como la industria de cerveza. A mí me ofrecían cerveza artesanal y yo decía que no, porque dicen que tienen gusto a tierra. Tienen gusto a tierra. Pero por ignorancia también de uno. A tierra. Pero ahora no, porque, o sea, de hecho he probado muchas cervezas artesanales muy ricas, como que son incluso algunas más suaves y son como que tienen más identidad, porque las otras son todas iguales, po. Sí, es verdad. Es un poco la gracia de la cerveza artesanal también, porque tiene ahí como una autoría, una cosa propia. Y esta, me gusta como tomarla, como ahora que no, o sea, no estamos como en verano, casi siento que es como que más calentita. Sí, pero es una cerveza muy transversal para beberla. O sea, tiene 5 grados, la fruta acompaña súper bien como para una tarde de calor o para un día de frío, un día de lluvia. Como el día de hoy. Claro, y como uno chileno también. Cualquier día es bueno para tomar. Cualquier día es bueno para tomar. Oye, hablando de tomar, yo te estaba preguntando antes de comenzar el programa, somos compañeros de universidad, de escuela. Pero no nos vio porque tú eres muy pobre. No, yo era más niño, tú eras más experimentada quizás. Vieja. Y seguramente viviste esos carretes en el Arce. Sí. Que se puede nombrar porque ya quebró, ya no existe. No existe, po. Pero ¿cómo fueron tus primeras curaderas? Fueron con cerveza, fueron con vino. ¿Existió la cerveza en esas curaderas o no? Es que... O lo tenés bloqueado. No, yo era más buena para tomar vino, pero hubo un tiempo que era buena para el vodka también. Pero ¿sabes que una cerveza nunca le tengo respeto para curarme con cerveza? Porque igual uno tiene que tomar harto para curarse, entonces después la caña igual es importante. Pero con esto da caña, ¿no? ¿Da caña con esto? Pero ¿tomáis un barril? Pero ¿tomáis un barril? No, dices... No, tomes un barril. No pasa nada. No pasa nada. Todo en su justa medida, todo en su justa medida. O sea, ¿tuviste alguna vez una de esas cañas groseras? Horrorosa, horrorosa. Pero ¿sabes que la peor de todas en la escuela de teatro? Fue con un vino que se llamaba chupacabra. Es que uno lo agarraba y ya sentía ir la caña, ¿cachai? Porque la tomaba y ya sumía ir la caña al desierto. Era como de cartón y decía chupacabra. Nunca me voy a olvidar. ¿Chupacabra? ¿Era chileno? ¿Sí? Es una edición limitada, yo creo. No la he visto después. Pero el chupacabra, el ser chupacabra, el monstruito este que apareció, ¿era antes o después? No. ¿El vino estaba antes que el chupacabra o el chupacabra? No, yo creo que nació junto al chupacabra. Nació, mira, no sabía. Yo no tenía idea. ¿Y curaderas así como de universidad, de escuela de teatro? ¿Alguna que podáis...? La más pasada. Yo sé que había. Yo sé que sucedían esas cosas. Una vez llegamos curados a clases, a clases de movimiento. Del carrete nos fuimos a clase. Además clase de movimiento era la primera de la mañana. Era la primera de la mañana, pero yo como que entré y me fui. Sí, no. Pero mandaste el buitre ahí. No, no. Me fui a dormir al hall. Al hall. Al hall. Al pasillo. Al pasillo. Sí, pero era muy bueno para tomar en la escuela de teatro. Nada muy sofisticado, para qué te voy a decir. Había un bar. No sé, tú alcanzas a ver que como que estaba en la esquina de... El Guaso Carlos, ¿o no? Tú caminas... Hoy se me olvidó en las calles. Estaba Libertad. ¿Qué era donde estaba la escuela? Claro. Y tú caminabas ahí como una cuadra más hacia... O sea, a la niña. Hacia el cerro. Ah, ya, para el otro lado. Claro, y había un bar en toda la esquina. El Guaso Carlos, ¿eh? Sí. Bueno, ahí siempre nos curábamos. Y era como la chela de litros. Sí, sí. Y uno se pedía bar y se curaba y terminaba arriba de la mesa bailando. Exacto, exacto. Haciendo payasadas de estudiantes de teatro. Sí, pero también nos quedábamos como en la sala Matapala también, como en Camarín. Ese era otro clásico. Sí, pues. Oye, Chiqui, yo quiero preguntarte cómo sucede este acercamiento de... Porque tú vienes del mundo del teatro. Y de un teatro igual bastante potente, bastante interesante, que generó proyectos que en Santiago generaron harto también de hablar con temática y casos bastante no menores. Sí, pues trabajamos como con testimonios chilenos y como buscando como que sea un teatro bien social. Y ese salto a la comedia, que la comedia como ligada al stand-up, ¿en qué momento aparece? ¿En el club de la comedia o viene adelante? Con la pobreza. La necesidad. Dime cuenta que como actriz ni iba a hablar ni una vea. A mí me hubiera inquietud ahí, pero... No, mira. De la pobreza, es que es verdad. Buscando ampliar el negocio. Claro, hasta aquí nos vamos a mentir. No, pero mira, pasó algo súper loco, porque en realidad en la escuela de teatro me se me daba muy natural. O sea, siempre se me dio naturalmente mejor la comedia que el drama. Y tú caché que en la escuela de teatro, justamente lo que se te da más fácil, los profesores te dicen, pucha, ya sabemos que eres chistosa. Entonces, como que investiga por estos dos lugares. Otros lugares. Para que de verdad sea una actriz versátil, lo que tenían toda la razón. Por lo tanto, uno empieza como a renegar de este lado más chistoso. Y yo un poco era como el hermano chico de toda esta cosa más intelectual, que era como el teatro importante, que iba como a cambiar la vida de la gente. Y en ese sentido pasó que empezamos a trabajar. Hicimos una compañía con mis compañeros de la escuela, que era Luzo Barrales, la María José Bello. Y empezamos a trabajar como rápidamente. Empezamos como, tuvimos como un nicho. Teníamos gente que nos seguía. Empezamos a hacer estos testimonios. Hicimos Niñas Arañas, que fue como un boom. Viajamos mucho con la obra de teatro. Y para mí fue súper clave un día que fuimos a hacer una población, Niñas Arañas. No recuerdo también si era La Pincolla, pero era una población como importante de Santiago. Yo sentí que la obra fue súper mal recibida. Súper mal recibida. Súper mal recibida. Yo sentí que la gente sentió que nos estábamos burlando un poco de ellos. Como una caricatura de eso. Y me acuerdo que a ver como que una señora agarraron a su tieto y se la llevaron como... Ah, como ofendió. Porque además, la obra hablaba como... Me acuerdo de un texto que decía como... Después nos van a pillar como al Miguelito, después celebramos jugándonos un pito. Y yo imaginaba como que en ese entorno esa señora no quería que sus hijos escucharan eso. ¿Cachai? Bueno, y eso sumaba un montón de cosas que estaban pasando en la vida. Encontré que... Claro, porque estaba haciendo como teatro, como para gente que pagaba la entrada a la sala. Y que lo que estábamos haciendo no servía como para lo que habíamos pensado. Que era como finalmente para ir a lugares más vulnerables, a donde la gente lo necesitaba más. Como con un cierto mensaje, no sé qué. Y me vino una especie de crisis vocacional. Muy millennial igual, porque sentía que tenía 28 años y no sabía qué cosas voy a hacer después de esto. Sabía que voy a cambiar el mundo. ¿No? ¿Cómo era tan bueno esto? ¿Cómo lo podíamos hacer? Y entre medio de cosas que me estaban pasando personalmente, dije me voy a tomar un año sabático y me fui a Estados Unidos, a Los Ángeles. Porque tenía familia ahí. Y en Los Ángeles un día vi stand-up, que entendía nada. Porque yo puesto en inglés, pero no entendí nada. No entendí ni una weá. Pero conocí el stand-up y iba con una amiga chilena que me empezó a traducir. Y como que le dije, weona, quiero invas a esto, quiero invas a esto. Y me parecía que había una weá muy interesante en lo que hacían los gringos. De mezclar una cosa media política con algo muy chistoso. Y dije, weona, esta weá tiene como... Se me cruzaron como dos mundos. Como una libertad para decir lo que tú queráis. Pero con otro lenguaje que es mucho más cercano y todo. Bueno, la cosa es que me quedé todo ese año ahí. Y cuando volví, estaba haciendo clases en el AYEP. Y justo Alison estaba haciendo clases también en el AYEP. Y no la conocía. Como que la vi en un pasillo Mandela. Y la llamé como en el... Ella hacía clases de stand-up y yo estaba haciendo clases de actuación. Y la agarré como en un pasillo y la inventé que tenía un proyecto que venía a Estados Unidos. Y ahí se conocieron, qué buena. Y nos conocimos y ella armó un grupo. Y yo lo único que quería expresionar con hacer stand-up. Y decía, aquí tengo alguien que ya lo hace. Te está apañando y que quiero hacerlo. Y entonces le dije y la junté, convocamos a un grupo de gente. Y después le dije a Alison, le confesé que no tenía nada. Pero dije, bueno, la voy a escribir y voy a dejarla a la raja. Y escribimos una obra con Alison. Y justo como que abren el tema del club de la comedia. Había un casting y Alison me llevó a ese casting. Y de ahí para adelante nunca más paré y nunca más volví a hacer teatro. Pero pasó algo muy bonito. Que después de que fui a Viña, fui a hacer mi monólogo de stand-up a esa misma población. Volviste. Volví. Como una venganza. No, porque fue como una vuelta así como bien azarosa de la vida. Qué loco. Y cuando volví y hice mi stand-up y todo. Y después me quedé conversando con la gente y la gente me decía, wow, te agradecemos tanto que una hora nos hayáis sacado como de nuestro mierda que vivimos siempre. Y como que dije, wow, esto es como la mezcla perfecta que por lo menos para mí me hace mucho sentido. Y de verdad nunca más volví a hacer teatro, ni a dirigir. Y todo estaba relacionado como en la comedia. Qué buena. Pero fue una vuelta como sin pensarla tanto también. Muy de acá, muy de sentir y que vayas pudiendo. Y como que expluyó rápido, ¿cachai? Como que al fondo, después de que llegué a Estados Unidos, trabajé dos años en Club de la Comedia. Y después, en el tercer año, que ya no existía el club, me llevaron a Viña. Y después de Viña, como que ya me hice mucho más conocida. Entonces, la recorrí Chile como de punta a punta haciendo stand-up. Y dije, bueno, esto es lo que... Esto es lo que está funcionando. Pero esto es lo que quiero hacer. Como que me hace sentido conectarme con la gente así. Escribo mis propias cosas. Teatro tiene cosas muy bonitas, pero tiene cosas que son agotadoras. Como es la democracia del teatro, ¿cachai? Como que desde un zapato hasta... Todo tiene que pasar por cierto... Por una cierta democracia que todos votan. Y el stand-up por un lado es súper solitario, pero tiene esa... Eso que es como súper autónomo en tu creación, ¿cachai? Y finalmente es tu cabeza la que está ahí. Y jugándolo. Y tú ves que tan político quería hacerlo. ¿Cuál es el mensaje que querís dar? Si no querís dar ninguno. Que sea solo una catarsis. Es como bien... Amplio también, ¿cachai? Me dio hambre tu comentario. Quiero... ¿Le pedimos a alguien? ¿Quién nos puede atender? ¿Queremos algo de Smudge Burger? ¿Te gusta la hamburguesa? Sí, no nos vayamos a jurar. No, sí, porque ya... La chiqui ya se tomó el vaso antes. Sí, no, pero está rica. Vamos a hacer un pedido imaginario, no tengo teléfono acá. Pero vamos a pedirle a alguien que llame por favor y que pida una buena hamburguesa de Smudge Burger. Es una hamburguesa de acá de Valdivia. Están hechas al estilo americano. Carne fresca, la parrilla, apretada, cocida ahí, frugosa. Así que... Ojalá lleguen pronto. Quiero. Esa es un poco la idea. Y yo antes de hacerte una siguiente pregunta que no es menor, que tiene que ver con los signos zodiacales. Me voy a poner mis lentes porque no te veía bien chiquita. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, gracias. Centro óptico, óptica, Sanzana, Valdiviana. Esto es Valdiviano, ¿eh? Ah, sí. Es producto Valdiviano. Muy bien. Y además tiene esta marcha, mira. ¿Qué me decís? Ah, no. Me voy a transformar en Rockstar. Tiene estos filtros maravillosos. Tiene estos filtros maravillosos. Viene la hamburguesa, bacán. Viene al toque. Oye, a mí me contaron por ahí que era ahí bien Geminiana. Gemini, Gemini. Pero que tenía ahí ese rollo muy cómodo de a veces me gusta algo, a veces no y... Sí, igual yo no cacho nada así, no. Pero entiendo que es como que el Gemini está asociado como a esa dualidad. Yo la tengo. ¿Sí? La tengo. ¿Alguna vez has mandado algo a la mierda? Porque ya quedé la buena. Soy bien temperamental. O sea, he trabajado en eso. Ahora que soy mamá lo controlo más. Nada, incluso. Pero sí. Claro, porque con mamá igual te hay más obligación. No, y además tengo... Me molestan harto los ruidos. Tengo como... ¿Cómo lo hacía cuando hay el ataque de rabia, de grito? No, pero no soporto que alguien coma una manzana al lado mío. Me corro. No, me enerva. Cuando alguien muere por la frita igual. Me enerva. Si tenemos confianza te voy a decir. No, no caiga esta hueá. No caiga esta hueá. No caiga esta hueá. Pero si no, me voy a ir. Porque me arruinaste el día. Ya, pero eres la que se va. No la que va y dice, oye, ¿sabes qué? No, no. Solo hay confianza. Si hay confianza me voy a odiar. Porque te voy a odiar todos los días de mi día. Pero si no... Bueno, vamos a ver si las hamburguesas suenan que acaban de llegar. Ojalá no suenen. A ver. A ver. Spiceburger presente. Ah, ya, ya. Ah, ya. Por favor, Chiqui. Mira esto es como una... ¿Qué me decís del embajero? Ay, pero qué lindo. Es como una cebolla. Y esto es para que no se derrame. Para que no se derrame. Para que no se derrame. ¿Son las dos iguales? Son las dos iguales. Oye, qué buena hamburguesa. ¿Va para allá una hamburguesa? Todo bien. Oye, muchas gracias. Smashburger. Para la gente que no ha probado todavía. Voy a probarla. Vayan a probar la hamburguesa. Mira, la chica ahí, por favor. Nos va a dar su sensación inmediata. La mala. La buena, ¿no? La buena, ¿no? Yo ya he ido varias veces al carrito ahí. Para la gente que no sabe, están aquí cerca de la Isla Teja. ¿Cómo se llama la calle? Si se me olvida. Las encinas. Las encinas en La Teja. Van a encontrar ahí el full track de los amigos de Smashburger. Muy rica. Vamos a probar la buena, ¿no? Muy rica. Combinación, hamburguesa, cerveza. Buena. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo lo tratamos al día? Bien. ¿Sí? Llegamos a Villasol, topamos el taxi, fuimos a comprar un helado. Nos costó, no fue fácil. Pero anuncian que la gente no toma helado aquí. No, no. Fuimos a comprar chocolate. Bueno. Rico, caro, sí, rico. Son caros. Pero son ricos. Rico, sí. Bueno, una cosa por otra, no se puede vivir todo en la vida. Y ahora cerveza, hamburguesa. Uy, está la muy buena, ¿eh? Me gustó. Vamos con la segunda inmediatamente, por favor. Vamos ahora con el reloj Río San Pedro. Maestro, por favor, ¿de qué se trata esto? Mira, esa cerveza es un homenaje a un rápido del Río San Pedro que se llama el reloj, que es el rápido más potente que tiene el Río San Pedro. Y ese rápido tiene dos opciones. O lo pasas o te das vueltas. Te mueres, básicamente. No, no te mueres, pero te das vueltas en la balsa. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue una cerveza fuerte. Porque si no te das vueltas en el reloj del Río, te das vueltas con nuestro reloj. ¿Es como una cerveza negra? Es una cerveza de color ambarino. Es una stroney. Ah, como en el vino. Ah, iba a probarla. Sí, está bien. Tiene rico olor. Sí, tiene rico aroma. Vamos, a ver. Yo soy de cabeza fan, me voy a curar, después no voy a hacer la otra función. Llegaba a curar. Oye, sí, para la gente que está viendo. Seba que la chica ya se mandó un primer show y ahora va un segundo. Disculpen que el primero estuvo bueno. Durmiendo. Un segundo bastardo, macho. Oye, está súper rica esta cerveza. ¿Y dónde pueden encontrar las cervezas de...? Uy, está rica. Estas cervezas las pueden encontrar, obviamente, directamente en nuestro Instagram y visitando la ciudad de Los Lagos. La idea es que vayan a probar la cerveza allá. Regresen su vuelta a Los Lagos. Igual que en la bota van a tener... No se nota que es más fuerte igual. Yo creo que está de cura ya, chico. No, no se nota tanto el alcohol, encuentro yo. Para tener el doble que esta. ¿No es la diferencia? Esa es la grasa. Es letalmente bebible. Hay harto sabor. Sí. Tiene harto sabor. Es más sabrosa que la otra. Claro. Exacto, sí. Pero igual le tengo cierto respeto, ¿eh? Ah, no voy a tomar tanta. Igual, pero tengo que hacer otra, porque se le olvida toda la wea. La segunda... Hay gente que dice... No, porque a mí hay gente me dice, bueno, ¿tomáis una wea antes de actuar? Y digo, no, porque se me olvida todo. ¿Ah, nunca tomáis nada ni una cosquita? Nada, 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 nada. ¿En serio? Además que siento que se me entiende ya poco. Entonces, como además, su valería... Más por si puede aparecer. Más dificultad, po. Me va, me va, me va. Bueno, pero el público al día no te ha tratado bien. Yo estuve viendo parte del show recién y ha habido ahí harto cariño. Había harta mamá, harta mujer ahí. Sí, po. Bueno, es parte un poco del público que estáis generando tú también. Sí, po. Como... No sé, yo pienso más desde fuera en mi rol de hombre también. ¿Eres hombre? No, mamá, soy hombre, pero parezco hombre. No se preguntan esa wea. Nunca se sabe. Pero siento que hay un público ahí que necesitaba que hubiera comer, comedia en algo de lo que nadie medio que se ríe, que es medio serio, que es medio denso. Sí, po. Es que en realidad... Es medio tabú incluso de repente. En realidad, yo inevitablemente, desde el día uno que empecé a hacer comedia, no me sale a hablar de otra cosa que no sea de lo que me está pasando. ¿Cachai? O sea, cuando estábamos en pandemia, puta, habíamos todos hablando la misma wea, pero es que era inevitable también como hablar de todo lo que está pasando. Y entre medio, yo fui mamá. Entonces... ¿Pero dónde hacía inicio de pandemia, mitad de pandemia? La Mal tenía seis meses cuando empezó la pandemia. Oh, qué bueno. Justo. Y como que antes nos había tocado el estallido, entonces como que ya veníamos como encerrados. Porque igual no era como salir a cualquier parte y te agarraba como una manifestación en la esquina. Cuando salía su lacrimofia encima. Claro. Entonces... Sí, pues. Súper intenso. Entonces... Todo, siento que todo, desde que La Mal va a cumplir cuatro años, y desde que nació todo, mi comedia está atravesado como con esta... Bueno, con este nuevo rol. Pero, ponte tú, había unas niñas arriba que me decían, no, estamos apoderadas del curso. Vinimos a verte. Como nos sentimos bien identificadas. No, pero como que nos sentimos identificadas porque, además, se romantiza caleta la maternidad como... Como desde un lugar... Siempre como desde la ternura que ofre algo bueno. Claro. Siempre todo. Siempre todo muy bueno. Y hay una cosa como cuando tú idealizas algo. Está lejos de serlo, ¿cachai? Además porque no está pensado el mundo para que tú seas mamá tanto rato. O sea, yo tengo la suerte de que puedo... Que trabajo de noche, principalmente. Entonces puedo estar mucho tiempo en la crianza. Pero hay un montón de gente que esa oportunidad no la tiene. Entonces hay una imposición, además, como que tenés que ser buena mamá. Buena mujer. Tenés que ser exitosa. Entonces hay toda una sociedad como que te exige ciertas cosas en la maternidad que es imposible cumplir. Y está lleno de tabú y de cosas que no se hablan. Y claro, pues hay un... Y yo creo que en el fondo el público va creciendo un poco con uno, ¿cachai? Como que en el fondo hay gente que me sigue desde Viña. Y hay otra gente más joven también que se ha sumado. Pero hoy día mi público principal es que son como mamitas, ¿cachai? Hay mujeres. Y yo creo que algo que las mujeres, las mamás necesitaban igual. Yo no sé, pienso como en la mamá y mi sobrina. Y claro, yo desde fuera igual noto mucho eso. Que la gente no se ríe mucho como de... No sé, cuando le da la patina a los cabros. Los problemas que tienen las mamás. Los errores que cometen las mamás. Siempre está como con un tono muy dramático. Es algo muy censurador también. Y yo viendo parte de tu show ahora decía, ¿verdad? Hay una... Hay como una escape ahí también. Como una posibilidad de raíz de eso. Es que también nosotros somos weones que... O sea, yo nací en los 80 y yo no sé cómo sobrevivimos realmente. Mira, psicológicamente porque ya... Como toda esta crianza respetuosa que hay ahora, como que la de nosotros era una irrespetuosa, ¿cachai? Normalmente. Todo lo contrario. Y como que yo me acuerdo como conversaciones que... Como mi mamá es como... ¡Ya! ¿Qué me iban a alegar ahora? Como que ahora, puta, te hicimos todo mal. Como... ¡Ay! Ahora esta generación perfecta. Como que hace todo bien. Entonces es divertido también como... Como este encuentro también de mamás jóvenes, mamás más viejas, abuelas, ¿cachai? Está todo como más mezclado. Y principalmente el rol de los hombres. Está... Pero infinitamente mucho más incerto que mi papá. Mi papá no agarró un pañal, ¿cachai? Ahora el rol de los hombres son... En general, hombres que han elegido están muy presentes también en la crianza, ¿cachai? Entienden también lo que significa, pues. Hay como un poco más de conciencia, de entender... Ya hay un querer, ¿cachai? Y siento que ahora cuando... En el ideal... En el ideal de los casos hay una intención de tener un hijo, ¿cachai? Como que antes siento que en nuestro caso era como... ¡Vamos, vamos! Como que te casaste, tenías hijos y muchos sin... Era como parte del proceso, no había que hacerlo. Claro. ¿Fue planeado o no? Super planeado. ¿Fue con cerveza? No, fue super planeado. Que nosotros con Karen... Ya llevamos harto... O sea, ya vamos a vivir de años casados. Y justo cuando yo... Yo a los 37... Yo siempre quise ser mamá, pero nunca era el momento. Entonces a los 37 sentí que ya el reloj biológico... Como... Chuta. Y justo me llevaron a Viña. A los 37. Entonces dije, este no es el año. Porque este año hay que trabajar. Hay que como capitalizar. Y después... De Viña que embarazada es una pérdida. Entonces finalmente fui mamá a los 39 años. Pero muy presionada como por ese reloj biológico. Que no es que no exista, pero... Efectivamente hay un infinito más... O sea, yo ya no vi ya... Como en mi generación de 40 años que... Muchas amigas como teniendo que hacer tratamientos de fertilidad y todo. Entonces como que realmente se viene... Como encima si es que realmente lo querés. Y yo también tengo enemigas que han decidido ya no ser mamá. Y tampoco esquema. Ay, está super bien. ¿Para qué serlo si no querís serlo? Mejor decir no quiero ser y chao. Claro. Pero igual todavía hay un... Porque nosotros somos libres pensadores. Pero todavía hay socialmente una cosa súper importante como... Serías mamá, ¿no? No. Antes de contestar. No, 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 no. No, 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 no. Súper clara así. No, mira. Apenas nació la mal decidimos que era nuestra única hija. ¿Con cuál vamos ahora, maestro? Por favor. American IPA. Cerveza un poco más intensa de escuela americana. Una cerveza donde afloran más aroma a frutos tropicales. A ver. Donde el sabor también está más... Esto te quedó perfecta ahí. Es como quita de comercial. Vamos mejorando la... La cerveza de chela. Mmm, rica. Si pensabas encontrarte algo amargo, eso no es amargo. Es más sabor de lúpulo que amargor de lúpulo. ¿Y por qué la decisión de...? Igual mi favorita fue esta, ¿eh? ¿Esta es tu favorita? Sí. Oye, ¿y qué proyectos se vienen? Que, que, que... Por ahí escuché un rumor que... Habían intenciones quizás de volver a vivir niña. Que podría ser una buena opción esto de la maternidad. Aprovechando que no hay comedia en relación a eso. Que es un espacio ahí bastante... Que podría llegar a funcionar. Mira. ¿Cómo lo puedes hacer para adelante? Yo me siento en un muy buen momento. O sea, estoy con el 13 que partimos recién en el purgatorio. Eh... Estamos... ¿Es ahí visible? Claro, estamos como... Bueno, y recién el monólogo como que nació hace poco igual, ¿cachai? Como que... Lo estrenamos oficialmente en... En octubre, ¿cachai? Entonces, un monólogo igual está como naciendo recién. No sé si es el momento para que vaya viña. Quizás hay que... Porque tú que cheque uno va a viña y te quedáis sin esa rutina. Entonces, yo ya el año pasado fui a las Condes y ya me quedé sin esa rutina. Entonces, no sé si es el momento ahora para hacerlo. Y si es que... Para ser bien sincera, como que todos los años hay un cierto acercamiento. Y me preguntan... ¿Puedes hacer eso? Me preguntan si quiero volver, ¿cachai? Y... Que ha pasado súper naturalmente. Como que nada ha sido forzado. Las cosas han llegado en su momento. Y... Y yo feliz. O sea, sé que algún momento voy a volver. Quizás no este año. Quizás no este año. Oye, te queremos hacer unos regalitos, chiquis. Estariste bien premiada, bien regalona en este capítulo. Vamos a partir con nuestro invitado especial de la noche. Que es cervecero de garage. Que te regala... Este... Esta bolsita que está pesada. Eso es como ya sobrecargo en el avión. Qué rico, miren. Incluye sobrecargo en el avión. Mira qué lindo. Qué bonito. Para tomar cerveza en la casita. Compartir con los amigos. Cerveza Valdiriana. Cerveza Sureña. ¿Y esta cuál es? Esa es Red IPA. Esta no la probamos. Hay otra ahí que la habíamos quedado. Ah, ya. Sorpresa. Sorpresa. Nos sorprenderemos. Oye, y esta uno las mata. Si es que le echa como limón. No sé. Es como echarle el whisky y Coca-Cola. Exactamente. Yo diría que peora. Pero a mí me gusta. A mí me gusta la... Y mata más a mí que... Pero a mí me gusta la... A mí me gusta la chelada. ¿Cuál es una para echarle limón? ¿O no existe la cerveza para echarle limón? Sí. La Budweiser, la Corona. Ah, no. Esta no. Esa 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 no. 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 No, pero mañana me van a servir igual. Mañana. ¿Habrá sol? ¿Habrá sol? Sí. Confiemos que sí. Esta cara de ahí. Nadie lo sabe. Pero a ustedes les gusta el sol o ya no están ni ahí. Como que sale el sol y es como ya. Estamos todos asignados. Bro, cuando sale el sol la gente chor, polera, locura. Hoy día vi gente con chor y polera. Como guau, sale el sol. Y yo así con mi chiporro, decía. Ah, qué onda. Estoy mal yo. Estoy desentonada. Oye, muchas gracias Chiqui Aguay. Un fuerte abrazo para ti. Y nos vamos despidiendo de este nuevo capítulo de la segunda temporada de Beer Comedy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a los amigos de Smatch Burger. Región Cervecera. La bota cervecera que nos acompaña. Y por supuesto a nuestro auspiciador oficial del día de hoy. Cervecero de Galacha. Nos vemos en un nuevo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Y yo me voy al bronco pulmonar. Un besito. ¡Suscríbete al canal!